El hospital, como ustedes saben, es un hospital que data de 1874. Realmente es un hospital modelo, que es en la provincia, y está dentro de los mejores 5 o 10 hospitales de los 80 hospitales provinciales. Para que ustedes tengan una idea, el hospital es una pequeña ciudad. Tiene su cocina, tiene su personal de mantenimiento, electricista, plomero, tiene los administrativos, tiene los técnicos y también tiene los médicos. Pero el hospital es una pequeña comunidad de 600 habitantes. Actualmente lo estamos refaccionando y uno de esos lugares que había quedado ya de justo en el uso y fuera de extemporáneo es la Guardia de la Pediatría, en la cual tenemos posibilidad ahora de reinaugurar, de reacondicionar, incluso en un lugar físico nuevo. Ustedes saben que el único lugar con internación pediátrica, o con guardia pediátrica permanente y demás en la ciudad, estar en el hospital. Nos contactamos con Gabriela Manabela, que trabaja asiguamente con nosotros y que realmente tiene vocación de servicio. A través de ella se comprometió la Federación de Comercio y se contactó con Fernando Pini. Fernando Pini vino un día, nos escuchó la idea. Entonces Fernando, como es un gran visionario, enseguida me dijo yo me hago cargo del proyecto. Se contactó con arquitectos y demás y bueno, empezó la tarea que rápidamente se llevó a cabo. El trabajo en equipo fue excelente. Siempre, bueno, cuando se presentaron obstáculos lo fuimos resolviendo, analizamos un montón de cosas, que los chicos, desde que entran a la sala, se van a encontrar con distintos dibujos que les va a despertar la imaginación. Quiero destacar también la colaboración de todas las empresas de acá de la zona, la predisposición. Creo que es una de las salas de guardias pediátricas más importantes del norte de la provincia de Buenos Aires. Yo considero que esto es una inversión social que está haciendo EDEN, la inversión más rentable de su vida, porque estamos invirtiendo en salud. Es importante el desarrollo de los niños, es el futuro, es a lo que apuesta el país y también la empresa. Para nosotros es fundamental poder acompañar esa etapa, ¿no? A veces no solo se necesita el recurso económico, sino también la vocación y vocación de servicio, y que en este caso se dio de manifiesto en las empresas, ¿no? En este caso la empresa EDEN. La responsabilidad social consiste en eso, en integrar lo privado a lo público. Invertir en pediatría es invertir en salud y en el fortalecimiento de las generaciones futuras. Este proyecto va a durar toda la vida. Es una inversión que la empresa hace para toda la sociedad.